Junto a la ventana Ella olvidó ocultarlos bien Y yo los tuve que encontrar Ella dirá es solo una amistad Mas no me puede engañar Es él, él, él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí, a mí ¿Nadie va a volarse de mí? ¿O es mía o de él? No sé cómo luzca Ni tampoco quién sea él Y él porque ella pensó Que lo que está en mí Es de él Yo no soy su dueño Pero es que así Ni no puede ser Tres son muchos para el amor O viene conmigo O es de él Y él, él, él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí O dejarme a mí A mí, a mí Nadie va a volarse de mí O es mía o de él Si lo quiere lo va a llamar Y no sería la primera vez Y si no me quiere dejar Vendrá conmigo otra vez Ya sin él Él, él, él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí, a mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí, a mí ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí Gracias por ver el video.